El que dio boleto lo dio y el que no, tan zorri dijo el gabacho Y ahora si muchachos, para la mesa de los feos A no los guapos Ya esta amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando Y las noches de pasión, esas que viven a tu lado, ándale a perdónenme Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Vemos la vuelta al rey la charla En el mismo hotel, y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Vemos la vuelta al rey la charla En el mismo hotel, y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Ahí tuvieron amigos, esa es la voz de Pancho Que bárbaro, que bárbaro